Cielo arriba de Jujuy Camino a la puna, me voy a cantar Flores en los dolares Bailan las cholitas del carnaval Flores en los dolares Bailan las cholitas del carnaval En los ojos de las llamas Se mira solita la luna de sal Y están los remolinos En los arenales del bailar Y están los remolinos En los arenales del bailar Ramito de albahaca Niña Yolanda, ¿dónde estarás? Atrás se quedó alumbrando Su claridad Flores en los dolares Bailan las cholitas del carnaval Sonido de albahaca Jujenita, ¿quién te vio? En la puna triste te vuelve a querer Mi pena se va al aire Y en el aire llora su padecer Mi pena se va al aire Mi pena se va al aire Y en el aire llora su padecer Me voy yendo, volveré Los dolares solo se han vuelto a quedar Se quemará en tus ojos, zamba enamorada del carnaval. Se quemará en tus ojos, zamba enamorada del carnaval. Ramito de albahaca, niña Yolanda, ¿dónde estarás? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Vuelvo a las abajenias Ya mi caballito no puede más. ¿Dónde estarás? Gracias. Gracias. Gracias.